Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Estáis viendo a Rocío Carrasco aquí? ¿Por qué? Quédate aquí que te lo voy a contar, si no lo sabes ya. Pero si lo sabes, bueno, quédate que me gusta que estés aquí conmigo. Rocío Carrasco la han nombrado una de las 25 personas influyentes de toda España, junto a la princesa Leonor, junto a un montón de gente, estrellas de Hollywood, también incluso Ana de Armas, una actriz cubana que saltó a la fama en España y que apareció en El Internado, recordemos esa serie, y que ha conseguido ser estrella de Hollywood. Está ahora mismo emparentada con Ben Affleck, la princesa Leonor, también y Villanos, es otra de las personas, Isabel Ayuso, política, y tenemos a Rocío Carrasco, nada más y nada menos, que yo sé que mucha gente, fíjate, si vemos a Albert Einstein, comparamos el aporte a Mancio Ortega, ¿qué podemos decir que ha hecho esta señora? Realmente, como para que tú digas, bueno, sí, está influyendo grandemente en mi vida, está influyendo en el país. Si nos ponemos a ver, la revista Forbes se enmarca en una de las revistas más importantes del mundo, que habla sobre los millonarios, tiene varias vertientes esta revista hoy en día, es ya prácticamente cultura popular, en su fase de gente, en la cultura popular pone a la gente más millonaria, a las personas, celebridades más poderosas del mundo, a las celebridades deportistas mejor pagados, jóvenes mejor pagados de Hollywood, y tenemos también varias versiones, mejores compañías pequeñas, mejores compañías grandes, pero tiene sede, esta revista tiene sede en Portugal, tiene sede en varias partes del mundo, pero aquí en España han sacado de que Rocío Carrasco está incluida junto a la Princesa Leonor, entre los personajes más, imagínate, al nivel de Mark Zuckerberg, del Papa Francisco, bien sea cada quien lo que piense, ahí ya no me meto yo, pero es increíble, que esta señora, esté allí, y la Princesa Leonor está, pero Rocío Carrasco, ¿por qué? A ver, si nos analizamos rápido, acuérdate de suscribirte, suscríbete, si no estás suscrito, para ver si en el año 2022, seguimos creciendo, vale, eres bienvenido aquí, donde sea que estés, y donde sea que vengas, hoy es el último vídeo de este año, quizá, de este año, del 30 de diciembre, van a ser casi las 12 de la noche, por tanto, este vídeo entrará el día 31, vale, entonces, lo que acaba de hacer la revista Forbes, para mí es una locura, porque ha hecho pública su lista de 25 personas influyentes en nuestro país, en 2021, y tenemos a Rocío Carrasco, que ha supuesto un año clave en su vida, sí, en su vida, sí, pero en la mía, no, en qué ha influido ella en mí, ha influido, yo dejo la pregunta en el aire, Rocío Carrasco ha influido en ti algo, para que podamos ver que ha sido una persona influyente, obviamente, si nos ponemos en plan empresarial, tenemos una Carlota Corredera, tenemos todo muy cuadrado para la docuserie del año 2022, la segunda parte, porque si nos ponemos a ver, Carlota Corredera recibe tres premios, ella hace la docuserie, y se divide la opinión pública del corazón en dos partes, los que están con ellas, y si no estás con ellas, estás contra ellas, ataques feísimos en las redes a la gente que no está con ellas, ataques feísimos a Olga Moreno, Antonio David Flores, y a Rocío Flores, y a todo el que los apoye, me incluyo, ataques, ataques, también hacia todos los tertulianos, que han podido medio apoyar, a Olga Moreno y Antonio David Flores, entonces, están preparando un terreno, que es el siguiente, Carlota Corredera, erigirla, como la máxima representante del feminismo, a nivel interplanetario, prácticamente, o sea, lo digo, son de ironía, porque ya es el colmo, a nivel mundial, ¿no?, a nivel español, a nivel mundial, tenemos a Carlota Corredera, y tenemos ahora, con este enunciado de Rocío Carrasco, siendo una de las 25 personas, 25 personas en toda España, una de las 25 que más influyen en la gente, o sea, imagínate tú, la ponen así, entonces, blanco y embotella, ¿qué están queriendo hacer?, dar una fuerza a esto, porque yo creo que esto tiene que ser comprado, yo no creo que Forbes diga, vale, influyó, sí influyó, vale, influyó para mal, porque bastantes follones que se crearon en las redes sociales, y le hizo pasar canuta a su hija un montón de meses con esa docu-serie, porque la hija ha sido producto de esos ataques, o sea, esa docu-serie ha hecho que ataquen a esta chica, a Rocío Flores, de la manera más encarnizada y más horrible que yo he podido leer, a la misma hermana que es Gloria Camila, la han llamado extranjera, la han llamado de todo, a su propia hermana, han puesto una familia a la misma gente, a Amador Moderno, su tío, han puesto a, ¿cómo se llama?, a Orteja Cano en la, en, en ahí, en la lupa, ¿no?, son cosas muy feas que tú dices, bueno, ¿y esto a qué viene?, o sea, ¿a qué viene?, esta situación de que ponga esta señora ahora de influyente en qué, en eso será, porque yo creo que a mí no me ha influido en nada, ¿a ti te ha influido en algo?, amigo, o amiga que estás viendo este vídeo, porque a mí me ha influido para mal en el aspecto que me he dado cuenta que la sociedad está muy equivocada en muchas cosas, porque no podemos pensar de que esta señora tiene una verdad judicial, una sentencia judicial que es una verdad jurídica, que es el problema que tuvo con su, con su hija, ¿no?, que a todas estas tengo mis dudas, pero bueno, si nos basamos en el derecho, pues es una verdad jurídica, vale, pero no tiene otras verdades, en todo lo que contó, en diez capítulos o doce, no contó, sino esa única verdad jurídica, las otras cosas, quedan todas en el aire, porque son documentos cerrados, chismes, directes y directes, directes, dimes y directes, que me hizo, que me dijo, pero todo eso, la mayor parte de las cosas, no hay una, como dice Paloma García, documentación de qué, porque para mí, si te vas a hacer la sentencia, hacia su hija Rocío Flores, pues también la otra tiene que ser sentenciado, para poderlo creer, por tanto, en contra de Antonio David Flores, que era lo que quería hacer ella, la maltratada del mundo, ¿no? Esa, esa, ese procedimiento fue archivado, fue archivado en la fase de instrucción, porque no se encontró, ningún, ninguna, causalidad, ninguna relación causal, en, en lo que ella padece, con, con, con las cosas que ha hecho, Antonio David, o con su relación con Antonio David, o mejor dicho, lo que dice ella, que ha hecho Antonio David, no tiene relación causal, con lo que ella padece, las depresiones que tiene, que dicho sea, en el mismo auto, se dice, en el mismo auto, que, que se dictó sobre seguimiento, una de las, de las motivaciones, es que ella, arrastra problemas familiares de antes, la muerte de su madre, y problemas económicos graves, de que iba a perder la casa, y tal, que eso le produjo la depresión, que, ella le estaba achacando, Antonio David Flores, entonces, bueno, yo que sé, yo a esto, eh, me mantendré al margen, porque yo quiero saber, qué opinas tú amigo, qué opinas tú de esto, porque yo no doy crédito, a lo que estoy viendo, que nombran una señora, este, influyente, de las 25 personas, más influyentes, a raíz de qué, a raíz de qué, de que se hizo más famosa, y renació, vale, renació, vale, muy bien, renaciste, perfecto, pero eso, perdón, eso no hace que me influya a mí, para mí, lo que me ha hecho, es crear malestares, cada vez que veía, un capítulo de eso, hizo que se creara, una opinión dividida, en un plato de televisión, y una opinión pública, muy dividida, e insultos en las redes, ah vale, si llamamos influencia a eso, pues sí, sí que influyó, obviamente, la palabra influencia, lo dice, puede ser para mal, o para bien, sí que influyó, vale, vale, suscríbete, acuérdate, suscríbete, y dale like a esto, este, influyó, para mí, para mal, si la revista dice, sí, tú has influido, vale, influiste, sí, obviamente, sí que hizo una influencia, esa docu-serie, pero ella como persona, no, porque, si vemos la foto aquí arriba de Einstein, hombre, Armandio Ortega, influyente, de él puedo aprender muchas cosas, podemos aprender muchas cosas de él, de Einstein, de John Lennon, gente que ha influido, en el buen sentido, la palabra de verdad, influido, pero, pero son influyentes, sí, porque generó que una cantidad de chavalas, y de chavales, creyeran cosas que no vivieron, el cuento que he hecho, lo creyeron ciegamente, auspiciado también por Carlota Correira, que no dejaba hablar a nadie, y lo dejo hasta aquí, para no hacerlo más largo, solo te quería decir eso, amigos, un beso para todos, y nada, recuerda hacer el bien, sin mirar a quien, y que mañana pases un, una noche vieja, espectacular, que la pases genial, y que sea leve, si vas a tomar, y si no tomas, pues nada, a comer, comer, que es otro de los placeres, de la vida, un beso para todos, chao, cuídense mucho amigos, chao, chau, chau. Chau, chau, ¡Gracias!